Ay, Yelenis, esto está tirado, tío. Vamos a ver, probabilidad de A, dos quintos. Probabilidad de B, un tercio. Probabilidad de no A y no B, un tercio. Y te piden la probabilidad de la unión y de la intersección. Vamos a ver, tú ya sabes, por las reglas de Morgan, que la probabilidad de no A y no B es lo mismo que la probabilidad de A, unión B, todo negado. Entonces, tú de aquí puedes sacar la probabilidad de A, unión B, todo negado, que sería también un tercio. Porque esto es lo mismo que esto, y te dan esto, entonces tienes esto. Y ahora, la probabilidad de A, unión B, negado, es 1 menos la probabilidad de A, unión B. ¿Sí o no? Pues entonces, la probabilidad de A, unión B, es 1 menos la probabilidad del negado. Lo mismo, sería 1 menos un tercio, dos tercios. Ya está. Si no, da igual. Pero esto es... Da igual lo que hay aquí. Furullo. Cualquier cosa que tú pongas ahí. Y ahora te piden la probabilidad de intersección. Pues con la fórmula de que la probabilidad de A, unión B, es la probabilidad de A, más la probabilidad de B, menos la probabilidad de la intersección. Tú tienes la de la unión que la has sacado, que es 2 tercios. Tienes la de A, que es 2 quintos. Y tienes la de B, que es 1 tercio. De aquí puedes despejar la probabilidad de la intersección. Que quedaría... 2 quintos, más 1 tercio, menos 2 tercios. 15 entre 5, 3, por 2, 6. 15 entre 3, 5, por 1, 5. 15 entre 5, por 2, 10. 6, 5, 11, menos 10, un quinceado. ¿Vale? ¿Vale? ¿Vale?